A Madrid, ciudad dorada, de amores y de lamentos. Ciudad de héroes, ciudad de artistas, ciudad de guerras y estamentos. Su muralla aún levantada, desusada con el tiempo, no protege a la capital del peligro que vive dentro. Pues es Madrid bajo tierra dos veces ciudad y diez veces fiesta. Los túneles, la cloaca y el metro construyen el laberinto más grande que jamás en Europa hubiera. Se dice de boca en boca que cada noche sus ladrillos de piedra se mueven cambiando sus rutas y haciendo que aquel dentro nunca vuelva. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.